Amigos, hola amigos, feliz jueves, ya vieron, el solo vino, el mero mero, ya le gusta el apodo del mero mero, recuerden que aquí siempre estamos los jueves para mostrarles mercancía, les dijimos que llegó el camión nuevo de tenis y queremos mostrar porque ya estuvimos viendo que vienen otros modelos diferentes, continuamente están llegando modelos diferentes y eso es lo más emocionante cuando puedes estar recibiendo mercancía que es siempre diferente y siempre cambia, correcto, así es, en este caso tenemos los tenis hombre, mujer, niño, 50 pares por solamente $1,399, bien mixeada, bien en la paleta, correcto, bien sortida, bien bonita, así como nosotros, uno que otro Nike, adidas, así es, bueno, aquí la tenemos, la paleta que vamos a estar mostrando, está, recuerden que vienen todas las marcas más populares como es Puma, Reebok, vienen Adidas, Nike, New Balance, Dilla y mucho más, hasta Tommy, Kelvin, Klein y más, estos DC, mira, esos DC que creo que a ti te gusta la de esa marca, es decir, si o no, estos Tommy, mira, wow, Tommy, y así está, mira, bien sortida, para promover la marca DC, no, es que se me hace, es que mira, hace años, esta era una de las, esta era una de las que usaban para patinar mucho, entonces como que se me quedó bien grabada esa marca y ya no la miras mucho, haces eso de skateboard o de bicicleta, se me hace raro cuando estaba chico, si, por eso conozco la marca, si, si, es Skater, es un Skater, se me hace que es como hace como 5 años que era muy popular, si, de hecho en el video pasado que hicimos de tenis, yo salgo con uno así, correcto, así, es un DC, pero porque como le digo, en años atrás, era una marca bien famosa, bien fuerte, verdad, pero sigue fuerte, sigue fuerte, sigue fuerte, si, sigue, sigue, amigos, entonces puede salir algo así, vamos a poner así, la ponemos de ese lado, ahí está, pero ahí como mostró el solo vino, puede salir algo de DC que es una buena marca, aquí más tenemos Puma, aquí tenemos Puma que está buenísimo, vean estos que están soft gel, como viene esto, vean la suela que está increíble y a pesar de que es uno que no trae cintas, vean los diseños pequeñitos que trae el tenis, que lo hace único y más diferente a los demás, muy padre que está, vean, muy bonito este, así es, por acá tenemos algo de Nike, también no pudo faltar la marca Nike, que es una de las más fuertes, que va a salir algo de esto, aquí los tenemos, Viena, clásico, el color negro y blanco, talla buena Nike, puede salir aquí en los 50 pares, 1399, Solovino, take it away, what do you got? De este lado les vamos a mostrar unos adidas, chequense el colorcito, muy buen tenis, algo que también les quería comentar en la parte que yo me llevé, los números que me salieron, bien, Perfecto, sí, se me hace que el más grande era 10 y medio, por ahí, son, Los clientes, ¿qué dijeron los clientes de la mercancía? No, todo bien, gracias a Dios, sí, no sobro nada. Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de algo, vamos a debatir, aquí tenemos los tenis, vean, aquí Solovino viene y compra los tenis y paga el mismo precio que ustedes están pagando, 1,300, y solo vino, porque él vino solo, ¿verdad? Él no dice, solo viene, solo vino, recuerden que cuando él viene y los compra, él tiene su cuento, porque hubo muchos comentarios que los estaba dando baratos, nosotros no nos queremos meter ahí, porque no sabemos qué es exactamente, cómo trabaja él, cómo hace las cosas él, respetamos lo que él quiera hacer con la mercancía, correcto, así es. Más que nada, yo lo único que hago es un poquito como cooperar con la gente, un poco porque ellos saben que yo los estoy grabando, es lo que le platicaba un poquito hace rato cuando llegué, de que yo como en el agradecimiento de que yo hago mi video, hago mi blog y todo cuando estoy vendiendo, me acomodo el precio de ellos, porque más que nada, yo establezco mi precio, por ejemplo, mira, estos filas, yo por ejemplo, si por ejemplo, 30 dólares, pero llega alguien y me dice, solo vino, te doy 20, es que fíjate que así ya sabe, y así chichita la bolsión, y yo. Así, así, pero ellos mismos te ayudan. Pero también es bien importante aclarar, porque hubo comentarios, y aclarar de que usted, como yo le digo, usted sabe, por qué los está dando de eso, y nosotros no nos gusta meternos ahí, respetamos el precio que usted vaya a poner. Recuerden que él está haciendo contenido también, y recuerden también que hay youtubers que van y compran mercancía y la regalan. Y si él quiere hacer eso, él sabe su cuento. Tienes un sistema que funciona, ¿verdad? Tienes un sistema que le funciona. Sí, me acomodo, como le repito, como a la gente, a lo que también, muy probablemente si no estuviera grabando, voy a ser sincero, no me bajaban los precios como muy probablemente yo los doy, no nomás en tenis, también cuando vendo una licuadora, cuando vendo un sartén, pasa lo mismo. Pero muy probablemente si no hiciera mi contenido y si no grabara, pues diera los precios normales. Gracias a Dios, me va bien con mis videos, y trato de acomodarme con la gente, que eso no tiene nada que ver con el precio de aquí, yo pago lo mismo. Mil y tantos por la pala. Pero es un buen regalo para mi gente, señora María, el correo. Es lo que le digo, hay youtubers que van y compran hasta iPhones y regalan iPhones. Van y regalan computadoras, iPads, o sea, si usted quiere venir a comprar aquí mercancía y regalarla, muy respetado. Sí, les ayuda para el contenido. Pero eso no implica nada, ni tiene nada que ver con la compañía de usted, con los precios que usted establece, porque es mi manera de trabajar y es mi manera de cómo yo servirle a mis seguidores. Como yo digo, él sabe su pueblo. Yo sé mi rollo. Ya escucharon. Así es. Aquí seguimos con los tenis amigos. Yo recuerdo que está tan padre, yo recuerdo en el 1984, yo me compré unos exactamente como estos de este modelo. Son retro, que son exactamente, ¿se acuerda que estos salieron hace muchísimos años? Están padrísimos y siguen sacando y los van a encontrar en Adidas, los van a encontrar en Nike, este modelo increíble. ¿De qué dijiste? Que yo todavía no nacía en esas fechas de ochenta y cuatro. Como que no, Leo. Yo soy de 1994. Ya había nacido. Pero como, ah, mira, acá tenemos más. Sí, sí, sí. Yo les tengo que mostrar unos buenos tenisitos para correr. Y bien ligeros, ¿eh? Así es como vienen. Livianitos. Y un muy buen tenisito. Y también así con mucho color. Si te ayudaron a mover la mercancía, les gustó a los clientes. Sí, claro. Los coloridos que salen. Claro, Leo. Todo se fue. Es que para todos, para todo hay un cliente. Así es. Pero una de las grandes, los vamos a poner aquí de este lado. Una de las grandes ventajas que esta palet trae, trae demasiados diferentes modelos. Los sizes que solamente te van a llegar hasta el size 11. Y eso del size 11 le puede llegar uno o dos pares. Que trae todos los sizes más populares de hombre y de mujer. Que de mujer viene el 7, 7 y medio, 8, 8 y medio. Me parece que hasta el 9 de mujer. Y de ahí de los hombres viene el 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, 10, 10 y medio y hasta el 11. Vaya es muy buena. Afirmativo. Voy, Leo. Tenemos de Reebok. Algo perrón. No tan clásico como los que enseñó la patrona. Pero también quiero que sepan que pierce para la zumba. Correcto. Tan perfecto, ¿eh? De nada, como no. De tenis Reebok. Acá tenemos fila. Lo que estábamos enseñando. Un poquito más llamativo, más fuerte los colores. Pero increíble y bonito. Miren nomás la parte de abajo. Chulada, sí o no. Fiela, marcas buenas. 50 pares, 1,399. Y aquí está, solo vino con nosotros. Vean, este que está increíble, impresionante. Es un Adidas increíblemente. Increíblemente viene siendo Adidas. Como si fuera atiguerado. Sí, sí. Muy padre que está. Vean. Muy, muy bonito. Algo diferente que yo no había visto un modelo igual a este. Vean. Muy padre. Wow, Adidas, amigos. Por acá tenemos. ¿Cuánto le gusta ese parecito, señora María? Ya ha puesto en el Swanns. ¿Ese? No, el que usted sacó de la Adidas. ¿De la Adidas? Sí. Se va rápido. A ver, un precio más o menos así. Si usted fuera la que lo tiene en el puesto, ¿para cuánto le gusta? Este es un 7. Se mira especial ese modelo. Es que hay claves que hay que ver cuando ustedes están vendiendo la mercancía. Y le voy a decir, lo primero que hay que ver es si es un size popular, ¿ok? Porque una cosa es que usted tenga un size 6 o 6 y medio o un 7 que es el popular más de mujer. Más popular es el size 7, 7 y medio y 8. Este 8 y medio. 9 ya menos. Ok. Pero 8 y 8 y medio. Este es un 7 que es uno de los sizes populares que se le van a ir desde allí, desde ese momento, que es el size 7, ya está subiendo de precio. Acuérdese de eso. Estilo único, que no tiene repetido, eso eleva otro poquito el precio. Adidas, marca Adidas popular, vuelve a subir el precio. Yo fácil, fácil, yo los podría ofrecer estos como a 55 dólares. No sé qué opinan ustedes. Usted me piensa lo mismo, único, talla, buena. Hay que ver también que si es algo popular, por ejemplo, si este fuera un color naranja, que es un poco menos, o sea, el color naranja puede ser que haya mucha gente que le encanta, pero menos. Como que se devalúa un poquito más. El color lo devalúa. Si fuera un size 6, también lo devalúa el size. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver ahí. Y este, pues yo lo ofrecería a ese precio. No sé ustedes qué opinan. No, no, no. Se me hace muy bien. No lo encuentras en la tienda en ese precio. Es la verdad. New Balance, el colorcito también, mira. Algo bonito. Deportivo. Acá tenemos algo de 361, que es bien deportivo, bien bonito. Talla, talla, buena, nueva, nueve, con todo y su caja. Y está bonito al color. Bueno, yo voy a mostrarles unos adidas. Este estilo, la verdad que está muy bonito. Livianito el tenis. Limpiecito. Chéquense la parte de atrás, el detallito que trae. ¿Y a cuánto ofrecería a usted esos? ¿Ocho y medio? Precio normal, honestamente, igual unos 55, 60 dólares. La verdad. Muy popular. Y luego algo más nuevo. Algo importante, como usted dijo, que viene con su cajita, pues. Y eso también. Una no lo deja que se ensucie el tenis, que se mantenga un poquito más limpio. Y otra que devalúa el valor. Si usted los saca y tira la caja, ahí ya está perdiendo valor. Sí, muy buen tenis. Tenemos algo de DKNY. DKNY para las niñas que están increíbles. Vean esto. El color muy, muy popular, que viene siendo negro con este color pink. Muy bonito. DKNY. Muy padre que está este. Para las niñas que no les gusta andar batallando con las agujetas. Correcto, así. Sí. Y también que para las mamás que luego no quieren que se les ensucie el tenis. Por acá tenemos otra marca, amigos. Tommy Hilfiger. Correcto. Bien bonitos que están un poquito más calladito todo, pero está bien limpiecito el tenis. Y miren nomás la bandera aquí de Tommy Hilfiger. Hilfiger por aquí. La H que está aquí con todo y su caja. Lleva sus detalles. Bien limpiecito que está este tenis de Tommy Hilfiger. Chéquense Rosa, yo les quiero mostrar este Adidas. Quiero que miren el diseño que tiene. El color también. Media bota. Chéquense en la parte de atrás el detallito que tiene. Este viene muy bien. Excelente. Tenemos algo de Náutica. Lo va a enseñar el Náutica. Ok, aquí tengo algo yo de amigos de Puma. Mira nomás. Very nice. Bien llamativo el colorcito así que lleva un poquito de... Un poquito de... ¿Cómo se dice este color en español? Lo que dijeron ellos, ok. Está bien bonito. Puma con su caja. Talla, talla, talla buena. Nueve amigos. Yes. Yo tengo estos Náutica. Media botita también. Un tenis deportivo. Trae su burbuja de aire en la parte de atrás. Que eso lo hace más caro. Esta burbuja lo hace más caro el tenis. Y el colorcito que viene también la burbuja. Y el detallito de la lengua. El traer la marca ahí, miren. Un muy buen tenisito. Vean esta fila para los amantes del high top. Estos están increíbles. Un solo color. Todo blanco. Eso está muy bien. Muy populares. Luego hay gente que empieza a usar el tenis blanco. Y ya no los deja. Les encanta usar solamente el blanco. Muy popular este color. Lo que da con todo. Otro tenis todo blanco aquí de este lado. Un clásico Briebuck. Miren nada más. Esta es garantía. Para empezar el tenis todo blanco. Rasa ustedes saben. Se vende un poquito mejor. Y la otra es de que es un buen tenis clásico. Con el estilo de ahorita. De traer un poquito la suela más elevada. Miren. Ahí está. Sigue Leo. Vean estas botitas que dice Leo que me las debería de poner. Porque le queda mi taco. Están padrísimas. Sé que es una bota. Pero no debe de haber queja. Porque esta bota tiene valor. Y tiene bastante valor ahorita que es la temporada de invierno. Correcto. Por acá tenemos algo de TK&Y. De nuevo es un mix de hombre, mujer y de niños. Aquí tenemos algo de niña. Bien bonito. Bien así rosita. TK&Y. Talla buena. Su caja. TK&Y. Vamos a mirar que viene aquí dentro de esta caja. Quiero mostrarles unos skaters. Chequense nada más. Ese es tradicional también. Retro. Este viene con su caja completita. Algo retro. Tradicional. Colorcito diferente. Baby blue con azul un poquito más fuerte. Y chequense lo más importante. Sí. Que viene con su caja completita. Gracias. Ahí está. Estos vienen siendo skaters también. Esta marca que viene siendo Ethnice. Que viene siendo para los skaters shoes. Así como el DC. También como el DC. Van a encontrar una o dos pares de estos que son para los skaters. Recuerden que debe de ser para todos los deportes. Y pues todavía tenemos muchos niños por allá que usan los skaters shoes. Y esta es marca Ethnice. También viene siendo skaters shoes. Aquí tengo unos únicos. Unos bien especiales. Reebok con su Jurassic Park. Caja. Wow. Nunca había visto algo así tan bonito. Tan increíble. Viene como así. No sé. ¿Es una qué? ¿Qué hicieron? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Cómo se dice? Colaboración. Colaboración. Ajá. Colaboración. 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 For my English speakers, collaboration. ¿Ok? Aquí tenemos algo de arriba. Miren nomás Jurassic Park chulada. Army style. Very nice. Con su caja de Jurassic Park. Colaboración for all my English speakers. ¿Ok? Unos Puma, media botita para jugar fútbol. Mira, salieron otros tenis para jugar. ¿Por lo menos qué tipo es? Indoor. Estos se me vendieron bien rápido. Sí, sí juego. Mira. Y esos son caritos, ¿eh? Sí. Yo les estuve viendo que cuestan casi 100 dólares. Mira. Casi 100 dólares cuestan esos. Vendí unos yo en el Sunbeer. Y cuando los estaba vendiendo, se los vendía a un niño. Eran unos anaranjados que me salieron. Igual, misma marca. Y cuando me los estaban comprando, le dijo uno al otro. Ey, se los hubieras comprado nuevos. Me dijo, ¿cuánto me los das? Y 15 dólares. Y dijo lo que... Él los había comprado usados y se los habían dado en 15. Unos peor que los míos. Los míos venían nuevecitos nuevos. ¿En 15? Y se los dimos en 15. No, para que se fuera a jugar fútbol. Sí, se fue bien contento, ¿eh? O sea, su... Sacarlos de la calle para que se vayan a jugar. Sí. Apoyar la juventud. Estos Mark Mason. Están caritos de $75. Los miramos en el... En Skechers. Es colaboración con Skechers. Ya cuando llaman a la bolsa, ya está en un cierto. Y los estuvimos viendo que tienen... Están en $85. Wow, es que... Estos sí vienen bien. $85 dólares el Mark Mason. Colaboración con Skechers. Chequense nada más. Estos traen todavía hasta lo de adentro, para que miren que nadie se los ha... Ni siquiera han medido este tenis. Muy buen tenis. Excelente. Por acá tenemos algo de Obvia. Salen algunas marcas más fuertes que otras, pero de la misma calidad, mismo nivel. Aquí tenemos unos para las niñas. Obvia. Bonito con todo. Y su caja. Los colores increíbles. Y a ver, talla, 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 cuatro. Very nice. Obvia. Diferentes marcas, ¿ok? Vean, estos Skechers vienen de diferentes tipos. También es bien importante explicarles a ustedes. Skechers salen los tenis que le van a costar a un precio. Pero también salen los zapatos de mujer, que son nomás de meter, que está la suela delgadita, que son los baratos. Por eso cuando ustedes oyen marcas Skechers, se van con la idea de que, oh, que en Ross, que los venden a 20 dólares. Los Skechers que nosotros les estamos enseñando, y aparte los Skechers que tenemos en pallet, que se venden solamente los Skechers, esos andan costando desde 65 dólares hasta más de 100 dólares. Y estuvimos revisando yo y Leo porque queremos ver, a ver por qué la gente luego pone esas cosas. Queremos estar investigando más. Fue cuando miramos los Mark Mason que estaban a 85 dólares. Y como vean, estos, estos en ningún lado se los van a dar a 20 dólares. Créanme que no los van a dar. No, es un color bien especial, pero bien. Skechers, o sea, estos van a estar como en 75 dólares fácil. Si ustedes se van a Skechers.com, ahí van a ver los precios que no les estamos mintiendo. Están increíbles el color, increíbles. Esto tenemos por acá, me gustó. Acá tenemos unos fila, edición especial también, Leo. Mira, hasta la cajita, la cajita lo dice todo, mira. Correcto. Chequense el color. Ponemos ahí side to side. La suela, aquí está este. Miren nomás los colores. ¿Cómo dijiste? Edición especial. Edición especial, Leo. Esto es de niña y esto es de hombre. Correcto. Todo terreno para que miren. Wow, todo terreno. Está buena, pero buena la mercancía. Correcto. Vamos a salir de las montañas. No pasa nada con estos que están aquí, ¿verdad? Este es mío. A ver, Skechers. Aquí vienen otros. Igual. Completitos. Muy buen tenis, miren. Estos sí no son edición especial ni nada, ¿verdad? Este es un simple tenis nada más. Tiene esta forma de on cloud. Bueno. Esto es lo más nuevo que está saliendo ahorita. Esta suela es lo más nuevo que está saliendo ahorita. No, y es que a veces uno lo puede mirar así, Leo, y dice, pues, ¿qué tendrá de diferente? Ajá. Tiene su chiste, tiene su detalle. Por eso hay que investigar cada par, ¿verdad? Por mirar en cuanto. Cada par y ponerle el precio dependiendo al par. No vayan a hacer lo que él hace. Ustedes van a perder. No sigan los ejemplos. Vean este high-tech. Esta marca es muy popular en Perú porque la usan mucho para subir a escalar montañas. Y este high-tech, muy conocido en Perú, está buenísimo. Y estos tenis los van a comprar, los van a usar, y créanme que les van a durar toda la vida porque se ve el trabajo que trae el tenis. Correcto. Para todo terreno. Wow. Por acá tenemos unos seconis. Mira nomás, chulada de tenis con su cajita. Nuevecito. Toda esta mercancía es nueva. Hombre, mujer y de niños. De nuevo, es la Palette D 50 Pares por 1,399. Con unas marcas increíbles. Unos estilos bien, pero bien bonitos. Yes. Algo sencillo. Algo para niños. Mira nada más el color rojo con negro. ¿Qué marca? Canet Col. Esta marca, por ejemplo, yo no la conocía. Canet Col. Sí. Pero es buena. Sí, y también. Imagínense, yo me la llevo y la miro. Y yo que estoy acostumbrado a el Nike, el Adidas, todo eso. Lo malbarateo. Pero miren, muy buen tenis también aquí. Si todo se mira bien, nos escuchamos bien. Porque el está aquí, es un poco loda. Ah, ok. Nos pueden escribir en los comentarios, por favor, si el audio está bien, si se escucha, si nos vemos bien, por favor, comenten en el video si todo se oye bien y todo está bien, el audio especialmente, por favor. A ver que tenemos por acá, más Skechers. Estos Skechers que trae el Bubble acá abajo, muy padre. Ni un par repetido, ¿verdad? Ni un solo par repetido. Wow. Y también otra cosa, que van a llegar unos sin caja, pero vienen tres pares esta vez. Ahorita miramos tres nomás en este camión. Solamente tres pares vienen sin caja. Increíble, porque luego llegan hasta siete, ocho pares. Una cosa increíble. Vean estos que están muy padres, estos Skechers. Y recuerden, no nos ha salido hasta ahorita ni un size repetido. Y todas las, no nos ha salido ningún once. Ningún once, ningún par repetido. Reebok. Mira Leo, te voy a compartir algo. Y a la señora María también. Yo tengo un teni que es mi teni favorito, Leo. El que no debe de faltar. ¿Tú tienes un teni favorito o no? La verdad, la verdad. ¿Un Nike de esos? ¿Esos Nike? Sí, está bien. Es que ya tiene más de dos años con ellos. Yo, el que siempre tengo que estar comprando es este, mira. ¿El Reebok? ¿Ese que está ahí? Exactamente, así como es. ¿Y así es el? Así, así es. ¿Y cuánto paga por ellos? Como alrededor de ochenta y cinco, noventa dólares ya en la tienda. Ahí está. Es el teni que más a gusto, lo he sentido, con el que se me hace que queda con todo. Sí, clásico, como el ochenta y cuatro, ochenta y cinco también. ¡Oh, guay! Está padrísimo esto. ¿Y este cuesta más o menos cómo? ¿Ochenta y cinco dólares leo en la tienda? No, no, no. ¿Qué escuchas? Que se dice ocho, que todo bien, ok. Comenten, ¿qué tal les hace la mercancía? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál marca? Interactúen con nosotros. Háganos sentir su amor, por favor. Sí, así es, así es. Denos amor, denos amor, estamos tratando. Estamos haciendo lo mejor que podemos por mostrarles lo que hay. Para darles una idea de emprendimiento. Correcto, así es, para que se les atoje la mercancía, que está muy buena. Tenemos a Chires, que estos sí salieron sueltos, amigos, pero miren. Está nuevecitos, es marca buena, high top, a tiras, pero very nice, sin caja, pero nuevecitos. ¿No? No, como si, es porque ando bien emocionado porque estás aquí con una estrella. Muy bien. Vean estos Puma, que vienen de diferentes estilos, increíble. Vean el logo, vean el estilo que viene, increíble. Este viene a size 11. Este es el único size 11 que nos salió. Y aparte, es bueno que salió este porque este es muy clásico, muy bueno, color negro, que si le sale un size 11 y es en colores tradicionales, que es el blanco y el negro, se les va a vender rápido. Lo malo que le saliera un size 11 y saliera en color naranja, sería todavía más fácil, porque para encontrar un cliente que use size 11 y le guste el color naranja, sería bien difícil. Pero un size 11 de este color y este estilo tan tradicional, fácil, fácil, se puede vender. Correcto. Náutica. Náutica. Miren, de metedera también, ajustable de las agujetas. En la parte de atrás trae la marca y también en la parte de enfrente. Ahí quedó. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien, por eso estamos haciendo todo bien. Aquí tenemos algo de Skechers para que miren, seguimos aquí con los 50 pares 1399. Increíble que está toda la mercancía, bonita, buena, de lo más nuevecito. Lo que aquí lo van a encontrar, 50 pares. Algo, maestra. Nos vamos a ver, a mostrar los zapatos que son de hombres. ¿Se acuerda que la vez pasada que vino teníamos las palets que nosotros le decimos crudo porque están sin tocar, que así como nos llegan se ponen en el piso? Sí, sí. Pues había mucha demanda que querían 50 pares solamente. Y ya están aquí en el piso. ¿Dónde los pusieron? ¿Allá? ¿Dónde los pusieron? Por aquí no miro que no perdí. No, este es el tenis. Perdón, está acá. Nos vamos con este que está aquí, que todas las palets vienen armadas, balanceadas, muy similar. Es de la tienda Macy's, de lo más bueno. No sé, seguimos, seguimos. No, seguimos. Seguimos así. Aquí andamos amigos, mercancía de, si podemos decir el nombre, ¿verdad? Sí. Macy's. Macy's. ¿Este qué? ¿Zapato? Sí, ¿verdad? Correcto. ¿Se acuerda como el que enseñamos el otro día? Sí, sí, sí. En crudo. Pues aquí la gente andaba pidiendo de 50. Y los escuchamos, lo hicimos por ellos. En este, como son de la tienda Macy's, aquí no tenemos control, les va a llegar de todos los sizes, quizás lleguen hasta botas de size 13, size 14, pero aquí lo más importante es que cuando ustedes compren, compren con esa conciencia, sabiendo que vienen de todos los sizes, a diferencia de los tenis que nosotros mismos peleamos, por eso nos salen más caros, porque no queremos que nos pongan size grande, esto no lo podemos controlar, viene directamente de Macy's y viene de todas, todas las tallas. Correcto, diferentes estilos, botas, tenis. ¿Ese es el precio del que estáis en la pala? Correcto, que van a ser 50 pares por 725. Le sale a 14.50 el par. 14.50 el par. ¿Y qué tenemos que hacer? Va a empezar a 14 dólares este par. Lo que empezamos bien. Sí, un muy buen par de botas, unas botas Levi's. Wow. Miren el colorcito, la suela. Déjenme enseñarles también la otra, porque luego no quiero que digan que ahí pagas. Aquí está la otra. De esta sí más o menos tengo el precio en la mente, señora María. A ver. ¿Cuánto puede costar esta en el suami? ¿Cómo cuánto? Esta sí me andan dando unos... ¿Cuánto? Unos, unos, no sé, unos 65. ¿Sí? ¿Grabando o sin grabar? No, esto, sin grabar. Sin grabar. No, 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 hay unas buenas botitas Levi's, mira. Sí. Para ti es como que eso me suena caro para ti, no sé, como, bájale. Bien, les van a llegar botas, zapatos, zapatos de vestir, sandalias, también pantuflas. De todo les va a llegar estos tenecitos que están padres, es marca de Macy's. Todo es marca de Macy's, ¿verdad? O sea, no sé qué marca es, pero estaba regularmente en la tienda a 49 dólares, aquí solamente 14.50. Y aquí tenemos unos que son Timberland Weatherproof, Waterproof, miren nomás, chulada de bota, weatherproof, son marca Timberland, Macy's, miren, todo terreno, increíble, todo negro, está buenísima esta bota. Y esta palera aquí está disponible, números de WhatsApp, ahí en los comentarios, ¿ok? Este precio regular, bueno, allá. Aquí salió este botín, número 11, con el precio de 67 dólares, un muy buen botín, miren, viene completo. Wow, parece como estilo... Este está bonito, sí, sí, sí. Bien elegante, o tan necaso. Perrón, Leo, la verdad. Diferentes formas de botar este tipo de... Vean, estos están padrísimos, estos zapatos que están weatherproof, como las chamarras que tenemos, a 90 dólares, están, en la tienda estaban a 90 dólares, aquí los estamos dando a 14.50. Buenísimos, buenísimos que están. Todos con sus cajas, quizá les vayan a llegar unos cuantos que no vienen con su caja original, pero la mayoría viene con su caja. Correcto, por acá tenemos más buenos, como estos que están aquí, que es marca por ahí, miren, Collection Clarks, buenísimo. Miren nomás los diferentes estilos, modelos, tallas que van a salir. Este viene con su caja, talla 10, Macy's. Estamos aquí con la pala de Macy's, de hombre, que son 50 pares por 725. Nice deal. Aquí salieron otras botas. Waterproof, dices usted que son? Weatherproof, se llama. Weatherproof. Weatherproof. Yeah, esas son las mismas chamarras que tenemos allí, que son de buena calidad. Están en la tienda como a 90 dólares, 95 dólares. Ahí está, chequen la parte de atrás. Ajá, que puedes terminar como con una tormenta en ella, si no te va a pasar. Bueno, pues no le va a pasar nada a las botas laboratis. Tenemos estos que son pantunflas. Vean estas pantunflas que son, que también te puede llegar algo de pantunflas. Estas son buenísimas para ahorita la temporada de regalo. Son buenísimas porque es para el invierno, muy buenas que están. Y estas también te podría salir pares de pantunflas. Wow, por acá tenemos algo más de waterproof, JBU. Miren, nomás se, mira, estoy buscando algún precio aquí. Ahí está, el precio original de estas botas, 89 dólares. Mande. ¿Aguantan para la bota? ¿Para la nieve? Creo que sí, se miren que están macizas. Mira, nomás son especiales para todo tipo de clima. Como así, extreme. Es waterproof. Waterproof. O sea, no le entra el agua para nada. No, no le entra la nieve, nada. O sea, es para ir a brincar charcos. Correcto, así es. No le va a pasar nada. Sí, los que hacen deteo de los carros. Correcto, así es. Precio original, 89 dólares. Sí, mire, eso está bueno para los que lavan los carros. Correcto, para que no se les moje los pies y todo eso. No quieren traer bota, la típica bota larga, pues. Correcto, luego les hace daño, luego se nos enferman y todo eso. Le salen honguitos. Miren, aquí salió un zapato. ¿Este es zapato tenis, señora María? Ayúdenme un poquito. Es tenis. Vean, esto también que viene siendo zapato tenis, como dijo, solo vino aquí. Estos son alpani y están muy buenos. Vean, estos son lo más popular ahorita que se anda usando bastante. Marca exclusiva de Macy's. Muy padres que están. Así es, diferentes estilos, modelos, colores. Por acá tenemos otro. Estoy buscando a ver si dice la marca, pero están buenos. Creo que por abajo va a decir la marca, P448, very nice. ¿Tenemos algún precio por aquí? $298 dólares. Yo sabía, yo sabía que estaba caro. $298, yo sabía, los mire y dije, se miran así, no sé, especiales y son especiales. Precio original, $298 por esos P448 que están aquí. Vamos a enseñarles la ropa de hombre. Vámonos. A mí me había salido este, Leo, mira. No, enséñalo. Algo sencillito. Sí, pero bonito. También, $15 dólares el pan. Bueno, depende. Depende. Amigos, los zapatos de Macy's de hombres, 50 pares por $725. Emocionados porque tenemos a nuestro amigo Solovino. Un saludo a todos. Aquí con nosotros. Saludazos. ¿Y qué dicen ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Nos miramos bien. Desde San Diego Chulavista. Todos San Diego. A ver la gorra. Desde ya nos dirigimos. San Diego. A ver la mía. Es que no hay comentarios. ¿No hay comentarios? Incluso yo comenté y no me aparecen los comentarios. A ver. Sí. Miren. O sea, yo comenté y me han comentado. Está allá, pero acá no se ven. Claro, mientras llegamos de aquí, a ver. ¿Qué está pasando? Pero si hay comentarios, ¿aquí se ven? Sí, pero acá no se ven. Ah, ok. Pero acá sí están saliendo. Ay, disculpen. Andamos checando un poquito las fallas de origen. Señora María, muchas gracias por aceptarme otra vez en su bodega. Gracias por dejarme ser parte de esto. Usted puede pensar enseñar ya qué es ropa de hombre. A ver qué explican. A ver qué explicación van a dar. Esto ya es de nosotros. Tengo esta para mostrar. ¿Cuánto está esta paleta? 100 piezas por 825. A 825. 100 piezas por 825 dólares. ¿La ropa solo vino o no? No, no, no. La verdad no, pero me gusta mucho, Leo, la ropa, el mirar. Mira cómo está. Sí, esta está muy buena. Van a pedir, amigos, las marcas que maneja Macy's, como Calvin Klein. Otras más. 100 piezas por 825. Toda la paleta. Lo más importante, miren. Discúlpame que te interrumpa, Leo, pero miren. Todo bien. Trae su etiqueta. Correcto. Y ahí está, para que no haya fallas. Este Michael Kors, que es un suéter de Michael Kors, el precio regular, 128 dólares. Y aquí van a estar pagando 8 dólares con 25. 825, ¿verdad? 825 la pieza, amigo. Un suéter de Michael Kors. Michael Kors. Por acá tenemos también camisas para vestir que van a salir. Marca exclusivamente de Macy's Clubroom. Mira, no más nuevecita. 100 piezas por 825. Tommy, manga larga. Chequense nada más. 825. Esta sí, ni en el suami, ¿de? Esta sí, ni en el suami, déjeme decirle. Aquí en la manga, aquí tiene, aquí tiene otra vez la manga. Sí, más o menos. Me gusta, me gusta. Ahí está. Muy buena pieza. Vean, este Hugo Boss, recuerden que puede salir una prenda. Si ustedes piden a la pallet, las posibilidades que les va a salir un Hugo Boss en su pallet va a ser muy difícil. Se los digo porque de acuerdo a lo que va saliendo es lo que ponen en las pallets. Este Hugo Boss, aquí está en esta pallet, está disponible. Pero no quiere decir que si usted pide y es otra pallet, le vaya a salir. Y porque luego también los ponen, no, es que estaban enseñando y que no salió. Recuerden que esto es, todas las excesos de inventario que sobran en Macy's. No quiere decir, pueden salir tres, cuatro prendas y se van echando una prenda en cada pallet. ¿Ok? Así es. Bien importante. Camisa Hugo Boss. Estamos mirando que está saliendo un poquito de todo. Aquí tenemos pantalones, pantalones Calvin Klein, talla buena, standard straight. A ver si tenemos algún precio para que miren la calidad que tiene esta mercancía. Originalmente estaba en $89 dólares. Con nosotros $8.25 la pieza, nuevecita, con todo y su etiqueta. Mira Leo. Levi's 502, nuevecito. 502 es muy popular. Creo que hay gente que se dedica. Este es $32 por $34. ¿Y usted qué dejó lo que te quedó? Yo soy $36, Leo. Está muy chico, pero es un muy buen pantalón. ¿Qué no dicen que el 502 es un pantalón muy popular que la gente luego anda hasta buscando, coleccionando? Sí, sí, sí. Es que van como por, hay también pantalones que ya tienen 40 años de viejos. Que valen un billetón. Y ese es uno de los primeros, ¿no? Ajá. Es un precio por acaracía, no tenemos cero. Es viva. Están alrededor de $60 dólares, no le cierras. 425 la pieza aquí con nosotros. Vean este Tommy Hilfiger que es $36, $32. Wow, Tommy. Tommy Hilfiger que estos siempre son los que la gente anda peleando. De pana. De pana. De pana. Sí. Tommy Hilfiger. No, no te voy a hacer para la corduroys. ¡Van a video! Mira, aquí tenemos algo de Reebok. Aquí, otro pantalón. Igual, 34 por 32. Me parece que es esta la talla. El colorcito algo diferente. Algo coquetón. Vean, estamos mostrando que les pueden salir diferentes estilos de pantalón. Este que es un gris, que está muy bien. Trae su alarma de seguridad. Recuerden que en YouTube tenemos un video donde les mostramos cómo quitarlas. Correcto. Y también aquí salen unos para vestir o para salir por ahí, ¿verdad? Que es talla 38, nuevecita con todo y su etiqueta. 100 piezas, 825, ropa de hombre. Todo de hombre. Todo nuevo. En el último video que yo les compartí de YouTube, ahí me llevé varios pantalones a vender, señora María. Y la verdad que fueron alrededor de unos 15 pantalones. Yo pienso que me llevé. Todos se me vendieron. ¿Eran limites? No me había dado cuenta que aquí eran buenos limites, pero pues al fin de cuentas. Usualmente en los suamites se venden a 25, 30 dólares. Sí, sí. Esos eran usados, la diferencia de que estos vienen nuevos. Sí. Hay una gran diferencia, por eso aquellos ya venían un poquito percundidos. Les pueden salir sudaderas. Recuerden que también les va a salir tallas grandes. No solamente les van a salir de todas las tallas, pero también contiene esta pallet, contiene tallas grandes. No les tengan miedo a las tallas grandes, porque recuerden que en México es el país número uno en obesidad. Y usualmente la ropa de tallas grandes son las primeras que se les terminan vendiendo. No, 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 aquí tenemos algo de Tommy Hilfiger. Perfecta, esta su verdad para las fiestas, Thanksgiving, Navidad, está ahí cerca del árbol, tomando fotos. Yes, Tommy Hilfiger, very nice. Leo, ponte este saco a ver cómo se ve. A ver, Leo, ponte este saco a ver cómo se ve. Danos el gusto, danos el gusto. A ver, a ver, cómo es lindo. Ahí está más o menos. Miren, miren. Listo, Leo, eh. Ahí está. ¿Para el cojete? No, 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 sí. Ah, es lo que quiero, para el cojete. Ahí está para que miren, miren. A ver, vamos a ver el precio. El precio, a ver qué precio lleva, amigos. Precio regular, 139 dólares. Y aquí con nosotros, 8.25, la piecita. Wow. Esta palet viene bien. Este suetercito, miren. Sí, no, y el estilo, Leo. Mira la parte de abajo, doble color, el material del que viene este suéter. Vean, les pueden salir piezas así que vienen hasta en su bolsa. Este trae el precio de 69 dólares, small, y viene siendo como suéter sudadera. También puede salir algo de accesorios, como los calcetines que tenemos aquí. Yeah. Recuerden, amigos, que tenemos bastantes palets de estas de hombre. Este es ropa de Macy's de hombre que nosotros compramos los lotes grandísimos. Se compraron más de 30,000 piezas y se hicieron en 100 piezas en esta ocasión para hacerles más accesible para todos ustedes. 825, contienen 100 piezas. Y es toda nueva. Bien, muy bien. Amigos, recuerden que vamos a tener el Black Friday la próxima semana. Bien importante, vamos a empezar a las 9 de la mañana con nuestra venta y recuerden, si quieres aquí nos quedamos ya porque vamos a... Sí, pero es para que salga él también. Ok. No, yo más para allá. Has mentido, es todo. Y así. 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 Recuerden, amigos, que va a ser el Black Friday. Aquí el Solovino tiene un anuncio. Sí, nos vemos aquí el día... ¿En qué día? Perdón. El viernes 24. Es viernes 24. Aquí nos vemos. A partir de las 12 voy a estar aquí saludándolos a todos los que se echen la vuelta. Con mucho gusto estarlos saludando y tomándonos la foto. Gracias a usted por darnos la oportunidad de estar aquí. Wow, el 24 solo vino con nosotros, ya escucharon. ¿Se les espera desde qué hora va a abrir la bodega? Las 9. Las 9, pero la gente empieza a venirse en línea desde el día anterior. Sí, sí he mirado, sí he mirado. Recuerden que va a haber palets de 50 dólares y esas palets están limitadas, solamente va a haber 25. También a las primeras 20 personas se les va a dar un cupón de 50 dólares para compras futuras. Quiere decir que si hay alguna mercancía y no les alcanzó el dinero y se quedaron con ganas de comprarla, usualmente les damos dos semanas de validez en ese cupón de 50 dólares. A las 20 primeras personas se les va a dar ese cupón y todas las especiales. Y las de 50 se van a vender de acuerdo a cómo vaya entrando la gente. Usualmente se ponen en línea y dejamos entrar a la gente y es la que termina agarrando las palets de 50. Correcto, mucha mercancía ese día, bodega llena, descuentos en toda la mercancía. Creo que hasta va a haber algo de juguetes ese día, ¿verdad? Vamos a tener 60 palets de juguete, que viene juguete buenísimo. Ahora no viene de verano, sino que es juguete, juguete, que vienen muñecas, viene bastante. Va a haber 60 palets, va a ser limitado para que ustedes vengan preparados. Recuerden que todas las palets van a estar en especial, toditito, con ninguna excepción. Todo va a tener mínimo 25 dólares de descuento. Podría ser hasta palets que tenemos de Macy's que no se han vendido o que ya tienen aquí días, podrían tener descuento hasta mil dólares. Nos esperamos con las puertas abiertas y como les repito, el Solovino va a estar haciendo presencia aquí de este viernes para el otro. Para todos sus seguidores que quieran conocerlo. A los alrededores de aquí de Ciudad Industria, que si quieren echar la vuelta para acá, aquí nos miramos de este viernes para el otro. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, por siempre estar aquí con nosotros y nos estamos viendo en más videos. Hasta luego. Bye.